Hay un tema muy apasionante referente a desapariciones de personas Bueno, voy a decir una cosa que ahora va esclareciéndose un poco en este tiempo con la purga que está haciendo el presidente Donald Trump que es fantástico por eso han pasado cosas que parece que todo el mundo ya ha controlado Donald Trump el mundo entero un presidente fantástico que está haciendo una redada de asesinos de niños bueno, pero bestial lo que no había imaginado nunca pero parece que a mucha gente no le gusta no le gusta porque hay mucha gente muy influyente, implicada asesinando durante años niños y niñas bebiendo la sangre para rejuvenecerse pero de todas las escalas de sociedades que van a caer todos banqueros prominentes, actores, políticos ahora van cayendo ahora da miedo da miedo tirar de la manta y sacar todo esto y hay un listado de ciento y pico mil personas en todo el mundo ¿saben que desaparecen todos los años de todo el mundo millones de niños, niñas y mujeres? pero ¿por qué? no hay ningún escándalo no hay nada que desaparece en millones cada año ¿dónde van a parar? ahora van apareciendo ¿dónde van a parar? pero voy a contar algo interesante que tampoco los medios lo van a oír nunca eso hay que escudeñar y mirar en el internet ahí sí hayan pero claro, el internet para los arqueólogos y de los medios y de los grandes medios y religiosos no, no, no es fiable ellos son fiables no, los medios no el internet no porque son personas valientes en el internet que dicen la verdad y eso no interesa no da dinero la verdad no da dinero o sea todo lo que sea mentira da mucho dinero ¿quién está gobernando el mundo? el padre de la mentira dice Satanás que va a ser exterminado pronto voy a decir algo todos los años se desaparecen millones de niños, niñas y mujeres ya empiezan a esclarecer dónde van a parar Donald Trump miren en internet Donald Trump la purga que está haciendo la cantidad de criminales asesinos de niños que está sacando de caballo no es por nada que pasan cosas en América que revolucionan al mundo entero contra Donald Trump el gobierno contra la policía ahora todo el mundo se revela contra el orden establecido y votado por ello pero bueno desaparecidos ¿saben que ha desaparecido durante la historia miles y miles de soldados? ejércitos chinos ejércitos franceses ejércitos españoles ejércitos desaparecer venir una nube blanca bueno y desaparecer un ejército a la vista de todos pero porque los medios no dicen nada es un tema está ahí ¿saben que ha desaparecido todos los miles de esqueletos de gigantes hallados en la tierra? ¿dónde están? la UNESCO ahora se descubre ahí hasta de que mandó en secreto quemarlos todos en cajas pero ¿y eso por qué? o sea contra los intereses del mundo entero por eso el presidente Donald Trump ha dicho a UNESCO ni un duro fuera OMS Organización Mundial ni un duro ¿por qué lo hace? empiezan a odiar a odiar porque Donald Trump ya no es tonto y están mirando los intereses del gobierno norteamericano del mundo entero ya verás la escravila que queda bueno Andrés apareció miles y miles desde todas las épocas españoles miles japoneses chinos ingleses franceses bueno ¿quién fue el primer desaparecido de la historia en la Biblia? Enoch desapareció ¿dónde fue a parar? dice en el libro de Génesis capítulo 5 versículo 24 dice que Enoch fue transferido y lo buscaron no lo hallaron porque fue de grado de Dios para que no hubiera la muerte y miles de años después el apóstol Pablo en la Biblia Hebreos capítulo 11 versículo 5 dice que Enoch fue transferido porque fue de grado a Dios y le buscaron por todas partes no lo hallaron porque fue transferido para que no hubiera la muerte otra persona transferida profeta Elías además lo dice la Biblia no es fantasía había carros de fuego o sea un carro lo que hay digamos un vehículo espacial baja a la tierra monta Elías se despide de elisión un profeta que le exigiría se despide y adiós pero años después escribe una carta fue transferido pero no dice que muriera transferido se llevó a otro sitio transferencia que tiene de un sitio a otro porque eso la gente no habla mucho de eso las transferencias bueno voy a decir algo interesante que claro eso ya digo lo que yo voy diciendo está testificado o sea no son fantasías no es ciencia ficción cuando los supuestos aviones de terroristas que no hubo ni uno terroristas sí pero no esos aviones de la Torre Gemela hubo hologramas ahora se dan cuenta cuando yo fui el primero que dije esos hologramas hace ya en el año 2001 ya lo dije yo está grabado en mis vídeos no había aviones hologramas un avión no varios aviones se meten en unas torres con toneladas de vigas de acero de varios centímetros kilómetros de vigas luego adoquines bueno granito y pasa un avión con pasajeras la torre atraviesa la torre y sale por el otro lado como si fuera una nube de humo no pero hombre el más idiota dice pero bueno pero están tomando a la gente por imbécil y luego se ve un ovneo varios arriba que está haciendo un holograma holograma y no hubo ni un avión luego por otra parte en la torre por la parte había una torre que también se desinterro y no hubo avión pero como se desintegra una torre con toneladas de vigas de acero de humigón la torre número 7 no hubo avión no hubo nada y se desintegra pero toma la gente por tanta pero o sea desintegra un edificio gigantesco de nada no mira el efecto dominó pero donde estaban las personas que había dentro dentro de la torre había 3.000 personas y pico trabajadores que estaban ahí se quedaron en las torres no pudieron ser algunos se tiraron por el batiado por el calor ese se tenía que haber esperado unos segundos pero le dio miedo el calor que abrasante no de aviones sino que en esa zona del piso ese habían puesto semanas antes cargas no había no vivía nadie y luego el sótano de las torres generales estaba radioactivo duró varios días radioactivo y estaban cegadas las figas en el sótano toman a la gente por tonto allí entre los escombros de las torres generales no apareció ni un hueso ni sangre ni un zapato ni un pie ni una mano ni un traje pero bueno 3.000 personas desaparecen entre los escombros en piedra que están y no aparece nada es ese desintegrado y un avión que supuestamente iba con terroristas se aterriza en el suelo ve el rasgo del aterrizaje y no hay avión no hay tornillos no hay nada pero se ve el rasgo que había aterrizado y un avión se mete en el pentágono y no hay ni una foto de él no se ve nada se ve un haz de luz y hace un boquete pero esas cosas la gente no puede pensar la gente no puede pensar porque si pudiera pensar empezaría a sumar todos los 7 y sus 4 pero bueno ¿dónde están las personas? ¿dónde están los aviones verdaderos? ¿dónde están? en Marte allí están y lo sabe la NASA y lo sabe todo el mundo están allí ya han intentado hacer con transferencia a Marte el tipo el experimento de Filadelfia en 1943 le salió demasiado bien y luego lo han ido perfeccionando hasta llegar a porque el experimento de Filadelfia de un destructor norteamericano llamado Eldridge desaparecieron montones de marineros de ese barco los tripulantes donde fueron a parar en submarinos el destructor se volvió a reaparecer se desintegró apareció en otro puerto Norfolk volvió a reaparecer pero allí los marinos fueron algunos al pasado miren las pinturas rupestres Lusales y Setó que verá gente moderna y que ver esas pinturas rupestres no son como las del mundo las del mundo son con ocre rojo idéntica ocre rojo o negro esas no son con carbonilla allí se ve gente moderna pero las pinturas se han analizado hace miles de años y miles allí estaban y otros al futuro y otros a Marte allí en Marte están todos los de las Torres Emerald están los aviones de Malasia que se desaparecieron a Marte los aviones de las Torres Gemelas 4 a Marte del Triángulo a Bermudas submarinos aviones barcos yates y personas a Marte lo sabe la NASA pero hay colonias de gente en Marte y ves una cosa todos los que son transferidos son inteligentes perfectos mentales y físicamente hay colonias se han fotografiado colonias siempre las colonias las han hecho construidas muy bien perforadas con calles y eso al lado de lugares donde hay agua nieve que se convierte en agua en H2O y quiere decir en agua bebible y bosques en Marte y atmósfera porque donde hay bosques hay atmósfera hay oxígeno pero saben pero por qué no lo dicen por qué no dicen nada por qué se preparó un asunto tan escabroso el supuesto choque de dos ovnis en Roswell en 1947 pero bueno pero la gente ya digo no puede pensar la humanidad no puede es algo es un don una persona puede ver una cosa imitarlo pero pensar esto es como se ha hecho no le están diciendo hasta el día de hoy no las pirámides ¿qué? o las pirámides de Egipto de tumba de farones pero bueno están tontas la gente tan tontas están pero es que eso se puede hacer hoy con la técnica moderna pero si en Egipto no había madera ni hierro ni acero ni papel no había ni una señal ni un plano nada para hacer una pirámide harían falta millones de planos millones casi cada piedra un plano y luego pues transportar piedras 600 mililitros harían falta trenes muy fuertes grúas gigantescas ordenadores bueno eso no se puede hacer pero como va ¿dónde es que encontrar en alguna tumba en alguna pirámide tumba de alguien en algún almohad no puede pensar dice un proverbios en la Biblia proverbios 14 capítulo 14 versículo 17 que dice y lo entienden ahora el hombre de capacidades para pensar es odiado ¿por qué es odiado? ¿por qué? miles de años después un apóstol llamado Pedro dice ¿por qué se le odia a la persona que puede pensar? porque es un peligro muy grande en la primera de Pedro la carta lo cito de la Biblia porque es el libro fiable es el libro de Dios primera carta de Pedro capítulo 4 versículo 4 versículo 4 capítulo 4 versículo 4 ¿por qué hay gente que se le odia? son inteligentes pero se le odia porque la persona inteligente da miedo da miedo a la gente que no lo es por esa persona inteligente enseguida le puede decir cualquier cosa oye ¿estás tonto o qué? ¿no te das cuenta que lo que estás diciendo es idiote? a cualquier cosa porque la persona inteligente piensa ¿esto por qué? y la gente no piensa lo que le digan dice el apóstol Pedro primera de Pedro capítulo 4 versículo 4 primera carta dice ¿por qué se le odia a los que piensan? dice porque no continúan corriendo con ellos o sea cita la escritura capítulo primera de Pedro capítulo 4 versículo 1 al 4 porque no continúan corriendo con ellos o sea con la gente común al mismo derrotero al mismo bajo sumidero de disolución están perplejos y hablan injuriosamente de ustedes pero estas personas ya están listas para que va a juzgar a los vivos y a los muertos ¿por qué se lo odia? porque da miedo porque dice hostia este no le llevamos no le toreamos no le este no va al trapo este es de tonto ni un pedo cuidado con él ¿dónde están las personas desaparecidas? Jesucristo dijo todo enigma y todo misterio se va a revelar yo tengo la capacidad de revelarlo todo no porque yo sea más listo que el vecino no, no uno más uno más pero que puede pensar Dios me ha dado ese don como ha dado Dios a otros dones para la música para el arte para la pintura para las matemáticas son dones algo que está fuera de lo común hay gente que tiene dones para sobrenaturales dones para el caso que yo conté de un joven de color que hace años se hizo un viaje en un helicóptero iba sobre Roma bajó abajo y había una pizarra y con un rotulador pintó al milímetro lo que había visto del avión todas las calles de Roma pero al milímetro con detalle justo un don Mozart con 11 años escribía partituras y dirigía orquesta filamónica once añitos un don yo lo tengo para descubrir revelaré todo 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 y da miedo a muchas gente religiones satanistas hirógicas que saque gigantes dentro de rocas vivos bueno en estados letrados nada más se secciona la roca entre los siglos empieza a respirar saque los cuerpos de los demonios los padres los cuerpos de las madres mujeres transferidas del futuro millones al pasado antes de los perfectamente mujeres perfectas y cuerpos de saurios y luego la arca de la alianza en España da terror miedo porque con eso todo un sistema mundial basado en nada se derrumba como las torres gemelas se desintegra los de las torres gemelas 3000 están en Marte son perfectos no mueren más ni envejeces y ¿sabes cómo van a ir a la tierra? con la nave esta cárcel a la luna los meterán a todos dentro y van a venir para que vean el Armagedón personalmente al Central Park de Nueva York ese día es gran día esperado da miedo todo enigma todo misterio se revelará y este año es glorioso van a ocurrir muchas más cosas este año inesperadas que darán pie o percutor de salida al nuevo orden mundial antes o sucederá algo grave el Armagedón final el fin de un sistema satánico eso está escrito en el Sagrada Escritura en este tiempo del fin el Camarczo del Camarczo